Y ahora sí, grabando. Hola, aquí estamos por Rodrigo, Hidro Aysén. Un proyecto que me gusta mucho. Diría que a varios. ¡Galeta! Eventos, juntas, protestas, manifestaciones, área social, área regional, cabezas nacional. No, es un crimen ecológico. La Patagonia se está destruyendo y lo van a destruir por un puto, un puto proyecto que no tienen conciencia y lo hacen por plata, por la plata. Dinero, ambición, corte. Han ganado a esto. Para en el circo. El circo era muy caro, sí. Más que al entrar al circo, viene la gente más allá de la cara. A dirección, un proyecto a futuro. Atención, es que vamos a votar en muertos, es cierto. Pero nuestro ascendio, puta, lo que es que nos hablan de agua, que echaron por ellos. Esto va a ser historia, va a ser historia mundial y nacional. ¿Queremos la historia? Digamos que no. Pagamos un plebiscito, digamos que no y ganemos la propuesta. Estoy consciente que vamos a estar con vela. Pero va a ser visión que estén las ciegas. Todos ustedes. Chao. Otra futura esquina nacional. No hay gracia. Saludos, Chile. Hasta luego.